buenas bueno les hablo rápido porque sigo grabando pero para tranquilizar porque están escribiendo un montón el auto que me traía 7 de la mañana al canal venía por bueno de este lado del libertador camino a martínez venía a grabar al canal y el accidente del señor de la moto era del otro carril del otro lado pero justo nosotros íbamos mano martínez veo el impacto y bueno con mucha precaución miré hacia atrás porque obviamente venían todos los autos me bajé automáticamente y fui una de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso que según lo que me pudo decir su moto se resbaló pero no nada tenía que ver con el auto que venía yo simplemente me bajé el auto ayudarlo a llamar ayuda esperé a que llegara la ambulancia y nada se me ven no sé en una foto agarrándole la mochila porque él creo que estaba buscando otro teléfono o algo para bueno y eso es todo porque decían que mi auto estaba involucrado no nada que ver yo venía yo estaba en la otra mano pero hice lo que hubiera hecho cualquiera vi la moto impactar contra el piso no se sabía quién estaba después cuando se sacó el casco vi que se trataba de un señor mayor que estaba muy asustado temblando y bueno lo traté de tranquilizar y supongo que y espero que esté bien